Tenemos a Rafa López, cibercapitán, ¿no? Bueno, hay muchos que lo conocéis así y otros, ¿no? Que es director técnico de Perfeccion Point y, bueno, que tenemos ahí preparadito también, nos vamos a meter. Han salido palabrejas que tú vas ahora a también hablar de ellas porque ha salido el Tuxing, el Bissing, el Smithing, ¿vale? No me contactes que no te creo, ¿no? Directamente. Entonces, tenemos ahí ese batiburrillo de todas esas palabrillas que en el fondo, como yo digo, quedaros con que son Fishing, aunque vengan por otras vías que tienen nombre específico, porque es el engaño. El engaño burdo que van a intentar o no burdo elaborado. Así es que, Rafa, bienvenido en nombre de la organización y adelante poniéndonos al día con todas estas palabrejas y lo que encierran, que son ciberdelincuentes que están ahí intentando hacernos caer en la trampa. Correcto. Muy buenas, Yolanda. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a ir directamente al pastel, que ya que como estamos en los postres, pues, genial, ¿vale? Así que, bueno, vamos a darle. Vale. No me cabía el nombre entero de la ponencia, porque ya de por sí era largo, pero básicamente todo lo que habéis estado viendo esta mañana de ciberestafas, de cómo lo hacen, etcétera, repercute, me viene muy bien que Lorenzo haya dicho que se ha hecho un Bissing, porque yo voy a explicar qué es exactamente un Bissing, un Fissing y todo estaba. Y todo este batiburrillo. Bueno, lo primero, todo mi apoyo a los compañeros que estáis en Valencia, a todos los que habéis sufrido por desgracia lo que ha ocurrido. Y la verdad que es increíble lo que se ha conseguido en una semana. Así que, ahora ya sí. Para hacer todo este tipo de estafas, ¿vale? Tenemos que saber quién es responsable de nuestros datos. Porque al final, ¿de dónde salen estas estafas? ¿De dónde salen que alguien sepa que yo me llamo Rafa López, que mi banco operó con uno o con otro, que tengo esta entidad, pues, de crédito o esta energética? Es decir, alguien tiene que ser responsable de estos datos para, bueno, para poder cuidarlos, tenerlos bien en salvaguarda y que no me hagan estas estafas tan súper personalizadas. Porque antiguamente, creo que, bueno, todos lo sabemos que, bueno, a día de hoy también pasa, pero pasa ya un poco menos, por desgracia. Es que eran menos personalizadas, ¿no? Aquellas de su cuenta de Netflix o su cuenta, o tiene un paquete de correo. O sea, bueno, siguen llegando, pero ahora es un poquito más difícil caer en esas. Y es más fácil, sin embargo, caer en las que ya vienen con nombres y apellidos. Esas ya son un poquito más complicadas. Bueno, pues, la frase que tengo arriba a la izquierda, así en pequeñito, yo creo que es brutal. Es, no somos dueños de nuestros datos. ¿Y quién es dueño de nuestros datos? Bueno, pues, para la inteligencia artificial, que parece que confunde todavía algunos iconos y algunos logos, pues, bueno, pues, es Amazon, es Meta, es Microsoft, es TikTok, pero, bueno, también son un montón más de empresas y de organismos. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí tenemos lo que es una solicitud de alta para nuevos suministros. Y es que al final todas estas empresas, bueno, yo puedo coger y determinar si quiero irme a Amazon Prime, ¿vale? Dar mi tarjeta de crédito, mis números bancarios, etcétera, o entrar en TikTok, etcétera. Pero yo no tengo opción de no darme de alta la electricidad. Bueno, a ver si claro que tengo la opción. Puedo irme al monte, ¿no? Y vivir como un ermitaño y aún así, en algún momento, seguramente tenga que darme de alta algún suministro, ¿no? Si quiero estar dentro de lo que es la civilización moderna y tener algún tipo de servicio, el que sea. Y fijaros la cantidad de cosas que nos piden. Nos están pidiendo el nombre, el DNI, número de teléfono, pero es que también nos están pidiendo estado civil, número de miembros de la unidad familiar para saber muchas veces si tenemos derecho, por ejemplo, al bono energético, ¿vale? Por el tema de familia numerosa. Es que nos podemos llegar a mapear una víctima, a coger y sacar tantísimos datos de posibles víctimas que a la hora de lanzar estas estafas van a ser hiperpersonalizadas. Porque hemos pasado de estafas normales a estafas personalizadas y a estafas ya hiperpersonalizadas. O sea, que es que es una barbaridad. Y decimos, bueno, ¿y cuántas estafas hay en España? Porque, Rafa, igual tú eres un poco catastrofista. Pues, por desgracia, no soy catastrofista. Ojalá, ojalá lo fuera. España está en el top 10 de países que más ataques informáticos sufren a nivel mundial. Y dentro de ese top 10 estamos en el tercero. Es decir, somos medalla de bronce, una medalla de bronce que no querríamos tener. Y es que, fijaos, hay un dato que del 2016 al 2023, de 70.000 hemos pasado a 427.000. Creo que es el único dato que me sé de memoria porque es muy impactante y es que es un 506%. Es un 506%. O sea, esto no va disminuyendo. Esto va en aumento. Desde la pandemia del COVID del 2020, que ya metió una subida interesante. Pues, bueno, es prácticamente 200.000 mal. 200.000 mal y más. En este tiempo, bueno, en 3 años porque sabéis que esto viene del Ministerio del Interior que siempre va a año vencido los datos. Con lo cual, es una barbaridad. Además, por daros un apunte que, aunque aquí no está, yo os lo voy a dar porque es que ha salido estos días. No me ha dado tiempo a meterle la presentación. Estoy en Asturias, estoy haciendo desde el hotel, pero tenía que estar aquí echando una mano. Y es que el 95% de las empresas y organizaciones en España han sido ciberatacadas. Por lo tanto, podríamos decir, vaya, pues, somos el tercer lugar en detenciones de haciera amenazas y en países más atacados, pero lo estoy parando todo. Bueno, pues, por desgracia, nuevamente, no. No estamos parando todo. Estamos en un nivel muy alto de ataques exitosos. Y yo, bueno, pues, quise comprobar esto realmente porque, como ha dicho Yolanda, bueno, pues, trabajo en una empresa que vemos el correo electrónico y todo eso. Y digo, bueno, pues, voy a ver en el correo electrónico el top de amenazas que hay. Y resulta que, bueno, pues, a nivel de países sí que me coinciden. Pues, Estados Unidos, Israel, por los contextos geopolíticos. Y ahí está España, tercera, con su medalla de bronce, súper emocionada, pero, por desgracia, en un ranking que no nos gustaría estar. Y fijaos que en el nivel de top de amenazas de correo tenemos el phishing. El phishing, al final, es la estafa en la cual yo tiro con pesca de arrastre. Es decir, tiro un montón de correos y puede ser que alguien caiga, que alguien no caiga, no están personalizadas. Sigue siendo prácticamente, pues, como veis, la mayoría. Pero el spread phishing, la diferencia es que eso ya va dedicado. O sea, el spread phishing ya tiene más personalizada esta estafa. Y ha venido muy bien que, bueno, salir detrás de estos súper cracks que son Galindo y Lorenzo, que han hablado de BEC, de fraudes. Entonces, fijaos, el BEC es el 8% y el fraude el 14%. Yo, contra el phishing, contra el spread phishing, vamos a ver cómo, bueno, nos podemos defender, que es, pues, con sentido común. Google a nivel ciudadano, ¿vale? Normal, corriente, no en la empresa donde tenemos herramientas súper chulas de protección de correo y cosas así, sino a nivel ciudadano. Google, Microsoft, más o menos nos pueden defender. Pues, es que del fraude y del BEC, ya lo habéis visto antes, Lorenzo lo ha explicado súper bien. Es que, es que no, es prácticamente imposible. O sea, a no ser que tengas unos procedimientos y tengas algo súper, súper bien trabajado. Y, además, que lo digo siempre, los malos son muy buenos en ese sentido. O sea, haciendo el mal, los malos son... Esto, ¿en qué se traduce? Uy, Rafa. Pues, mira, tenemos la DGT, que sufrió, pues, un ataque que simplemente comprometió a 30 millones de conductores. Pues, yo no sé cuántos conductores hay en España, pero yo creo que 30 millones deben de ser bastantes, por no decir todo. ¿Y qué datos puede tener la DGT de nosotros? Pues, yo, así, a bote pronto se me ocurre el número de abastidor, matrícula, datos financieros... Porque a todos nos pasan algún tipo de factura de algún tipo de multa, etcétera, etcétera. Y creo que, de todos los que estamos viendo ahora mismo, se ha llegado el mensaje, el famoso mensaje de la DGT. Por lo tanto, parece que están explotando, parece que están utilizando los datos realmente para hacer una estafa. Pero es que luego tenemos a Iberdrola. Pues, después de haber puesto cualquier otra eléctrica del mundo, ¿vale? Esto es por contextualizarlo más en España, 850.000 clientes, que también deben de ser una cantidad enorme, por suerte. A ver, Iberdrola lo hizo bien en este sentido porque hizo lo que había que hacer, que es avisar a todos los afectados para que al menos esas personas, pues, bueno, puedan estar prevenidas. Y si el día de mañana reciben una llamada, reciben un correo electrónico diciendo que tienen la típica factura sin pagar, al menos ya sepan que, uy, por ahí, como decimos en el sector, bandera roja. No, red flag. Cuidado que esto puede ser una estafa utilizando los datos que han robado de Iberdrola. Luego tenemos un titular que a mí es un poco clickbait, ¿vale? Porque realmente parece que han atacado a la policía y a la Guardia Civil. Realmente lo que realizaron fue atacar a una empresa que hacía los reconocimientos médicos, a policía, a Guardia Civil, también al Ejército. Se llevaron, pues, bueno, pues las credenciales de los que nos protegen, ¿vale? Esto sí a mí me llega muy adentro, ¿vale? En este sentido, porque al final están atacando a nuestros ángeles, a quien nos protege en la vida real y digital y que lo hacen muy bien y, además, se lo llevaron prácticamente todo con un ransomware. Por lo tanto, tienen los datos de nuestros defensores por ahí para hacer estafa. Y, por supuesto, también, si vamos a bancos, vamos al Banco Santander, que igualmente, como en Iberdrola, aquí tengo el comunicado que llegó a los clientes, lo hizo también muy bien. Porque avisó muy rápido, avisó muy bien y, en este caso, tampoco atacaron realmente directamente al Santander. Atacaron lo que es a su cadena de suministro, ¿no? Una base de datos que eso da para otra ponencia y para otras charlas, ¿no? El tema de la cadena de suministro. El caso es que, al final, fijaos, atacan bancos, atacan entidades públicas, atacan empresas pequeñitas que tienen datos médicos de nosotros. Es decir, que, al final, todos esos datos nos están saliendo fuera. Se están vendiendo, se están viniendo a la web y se están utilizando, ¿para qué? Bueno, pues, en principio, para hacer el phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing es cuando a mí me envían un correo electrónico y, lo que digo, pues, me intentan, mediante ingeniería social, engañarme para decirme que tengo una factura pendiente para irme a algún tipo de sitio web falso donde yo tenga que meter mis credenciales, mis datos bancarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que esto estamos muy acostumbrados todos porque lleva muchísimo tiempo con nosotros, ¿vale? Esto es como ese familiar que llega a casa y no se va nunca, ¿vale? Pues, ahí está con nosotros el phishing. Os voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos un catálogo de la FNAC, ¿vale? Supuestamente de la FNAC, que ya cuando veis el dominio, pues, obviamente, no es de la FNAC, ¿vale? En un PDF. Bueno, pues, yo voy a abrir el PDF tranquilamente a ver qué tiene. Bueno, pues, resulta que el PDF tenía un enlace que me llevaba a, cuidado, primera forma de detectar la estafa, ¿vale? O el phishing, en este caso. ¿Creéis, todos los que estáis aquí, que un PDF de la FNAC, hombre, por unas ofertas tan buenísimas que sean, no creo que haya que meter un captcha de Cloudflare y, además, un documento de DocuSign, ¿no? Pero, hombre, creo que no es tan confidencial. Que ya os digo que lo que veáis de Cloudflare por detrás en este tipo de captchas, al 99, 99% va a ser malicioso. Y no es culpa de Cloudflare, ni muchísimo menos que es una empresa de seguridad que, además, ayuda precisamente también a prevenir el fraude y ayuda a las organizaciones. Sino, están abusando de una funcionalidad que protege las webs para hacer una evasión de defensas y engañarnos. Porque nosotros vemos en el Cloudflare y decimos, ay, además, qué bien, lo de atrás debe de ser bueno. Porque Cloudflare es una empresa buena y, además, mucho más sencillo. Porque no tengo que poner cuántos plátanos y cuántas motocicletas en la imagen, simplemente tengo que verificar. Bueno, pues, aquí le damos una vuelta de tuerca a este phishing y nos vamos a ver otro captcha de Microsoft. A ver, lo vuelvo a decir. Yo no lo sé, pero creo que este PDF de Fnac no debe de ser verdadero. Porque o eso o es el catálogo con la información más confidencial del mundo que me está pidiendo dos captchas, ¿vale? ¿Qué hay detrás? Al final tenemos nuestra, bueno, pues, nuestra página típica de phishing, donde yo he puesto, pues, este correo que siempre solemos poner para probar algo, ¿vale? Es el lalala.com. Nos va a pedir la contraseña. Después nos va a coger y nos va a decir que, no, que no está mal. Si veis el dominio de arriba es un XYZ. XYZ al 100% es malo, ¿vale? 100% malo. Malísimo. Y aquí hay algo que es interesante. Normalmente, cuando terminamos de hacer todo esto, nos lleva a la página correcta de Microsoft para decir, ah, pues, habré metido mal la contraseña y voy a meterla bien otra vez. Y así no saber que nos han engañado. En este caso, también nos van a preguntar esta pregunta de seguridad. Por lo tanto, ya nos van a fundir la cuenta. Es decir, ya se acabó. Game over. Esto es algo que, bueno, pues, no me había salido muchas veces siguiendo la ruta del phishing. Con lo cual, fijaos, es bastante interesante. Aquí tenéis, bueno, pues, el PDF a mí me salía como bueno en mi consola. Varios enlaces salían como buenos porque tenían muy poquito tiempo. Cuidado con verificar los enlaces en virus total y herramientas de inteligencia que son muy útiles cuando llevan mucho tiempo. Pero cuando llevan poquito tiempo puede dar algún falso, pues, algún falso, pues, negativo. Es decir, que pensamos que no es, que es algo bueno, ¿vale? Porque no nos da malo. Pero realmente sí, sí que es malo, ¿vale? Y luego tenemos el currissing. ¿Qué es el currissing? Pues, es el phishing a través de códigos QR. Porque aquí el truco está ponerle en todo el ING al final, ¿vale? No es como cuenta, pero sí es ponerle un ING, ¿vale? El phishing, currissing, y ahora vemos la otra variante aquí. Al final, aquí el currissing es una imagen, un código QR que nos va a llevar hacia un lugar, ¿vale? La víctima va a recibir su email, recibe el email o lo podemos escanear con nuestro smartphone, ¿vale? En cualquier sitio y una vez que está escaneado nos va a aparecer una página de phishing que nos va a robar las credenciales y se van a robar, y se van a guardar, perdón, en el servidor del malo. Por lo tanto, al final no deja de ser un phishing pero utilizando los nuevos métodos de comunicación porque QRs ahora mismo hay por todos los sitios. De hecho, la gente va escaneando QRs como si fuesen Pokémon por la calle, cosa que no se debería de hacer, ¿vale? Deberíamos de coger y escanear los mínimos QRs posibles o verificar que ese código QR es verdadero. Porque aquí tenemos el ejemplo de Bicimad que ocurrió en su momento, que pusieron pegatinas por encima y la gente escaneaba directamente con su teléfono. Y eso es lo que no se puede hacer. Si hay una aplicación que, por ejemplo, es de Bicimad, lo escaneamos con Bicimad porque si no se nos va a descargar o nos va a abrir una página falsa. Luego, además, también este es uno que es falso, ¿vale? Lo creé yo donde nos está confirmando una reserva a través de patatas Brava World. Se han metido dentro, supuestamente, de este bar y nos han mandado una confirmación de reserva porque saben que tenemos ya una reserva con un código QR que sea malicioso. Y aquí tenéis un ejemplo. Esto es una prueba de concepto que hice en su momento. Además, lo junté con un enlace acortado de Bitly, ¿vale? Y si veis en el enlace acortado de Bitly, esa T, ¿vale? Es una T y creo que la A también, fijaos que me es incluso muy difícil distinguir para mí en cirílico. Y ahí lo tengo a la derecha, fijaros, la A en el alfabeto cirílico es que es prácticamente igual que la A de nuestro alfabeto. ¿Y a dónde nos iba? Pues nos iba a Instagram, ¿vale? A una cuenta falsa, a un portal falso de Instagram para perder nuestras credenciales. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido, los que nos dediquemos en ciberseguridad, la típica dañamada o el típico WhatsApp de, ostras, me han robado Instagram, por favor, échame una mano, etcétera. Entonces, aquí todos llamamos a Edu, que es el que nos recupera los Instagram de manera profesional, de manera súper eficiente. Pero lo hacen de esta manera. Es decir, fijaos que ya estamos no solo con el Curricing, sino además metiendo un enlace acortado para que sea mucho más difícil distinguir a nivel visual lo que nosotros queremos ver. Lo digo, los malos lo suelen hacer muy bien, ¿vale? Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos escaneando. Luego tenemos también ya el Smithing, lo digo. El truco, ING, ¿vale? Aquí no es tu cuenta naranja, tu cuenta amiga, aquí es tu estafa preferida, ¿vale? Poniéndola al final de cada comunicación. Es un mensaje de texto donde se nos solicita, pues, hacer una acción. Clicar. Importantísimo, por favor, que nadie coja y le dé al botón, le dé al enlace, lo deje pulsado para verificar lo mismo. En una herramienta de inteligencia, ¿por qué? Porque yo no sé vosotros, pero yo tengo un dedo que es malísimo y hace unas cosas fatales con el dedo y voy a acabar entrando. ¿Qué había por detrás? Bueno, pues, aquí tenemos el típico de la DGT que hemos visto antes, donde nos van a pedir un montón de datos, nos va a pedir un código, nuestro teléfono, nos va a recibir un código por SMS para darle muchísimo más, pero sin límite. Cuidado, tarjeta de crédito, fecha de expiración y CVV. Vaya, aquí ya la cosa se está empezando a poner peleaguda, pero es que si ya al final del todo nos dicen que perdamos el PIN de la tarjeta, por favor, no pongáis el PIN de la tarjeta, nunca, nunca en vuestra vida, nunca os va a pedir el PIN de la tarjeta. Se os va a abrir, se os debe de abrir una pasarela de pago y tendréis que confirmar con vuestro banco, pero esto no lo hagáis nunca, porque aquí ya habréis perdido absolutamente todo y tenéis que dar de baja la tarjeta. Y, por último, a nivel de las estafas, el vising, que es una llamada de teléfono que suplanta a un servicio y a una entidad. En este caso es un ejemplo real donde están llamando a una víctima, le dicen que tienen un problema con su número de cuenta y le van a coger, le tienen que, le van a mandar una serie de correos, bueno, una serie de SMS para bloquear las cuentas. Aquí, ¿qué hacen? Le retiran efectivo del cajero, primero 40 y después 260 euros, porque en este caso BBVA tiene una función muy útil y muy buena, que es que si yo voy sin mi tarjeta, porque se me ha olvidado, pero tengo mi teléfono registrado con BBVA, puedo, mediante un código, sacarlo del cajero. ¿Qué pasa? Que los malos, vuelvo a repetir, como tienen nuestros datos, saben qué banco utilizamos, si tienen nuestro número de teléfono, nos llaman y nos van a hacer picar para retirar, en este caso, ir en efectivo. Aquí, corriendo a policía, guardia civil, porque las cámaras rotan cada semana y se les puede pillar y, de hecho, se les pilla. ¿Y qué hacen? Imaginaros, yo lo llamo el hackear, el firewall humano, que es ese, bueno, pues, sentido común que deberíamos de tener todos, ¿vale? Nos van a intentar hackear nuestro firewall humano. Escuchad, con calma y con detenimiento. Y el número de la tarjeta de crédito, ¿se lo vio? Porque el 15 de María de María de Santa María de Santa María tenía tres movimientos, es raro en la cuenta. Y cuando me he insistido, me he dicho, no sé quién coño eres, y me he dicho, cabrón, no, ¿qué se llama? Bueno, cuando estoy diciendo, no lo cancelo, ya esperé que lo careño. No, no lo careño, sí. Porque ya hemos sentado una de las personas, en su mente. Entonces, aquí, si no lo haces, que hubo, pues, me he dicho, ¿qué, qué, 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 qué. La verdad es que me ha sorprendido porque no es la primera vez que me habrán intentado atafar como varias personas, pero a nivel de detalle, de datos que tenía mío, era acojonante y luego, por otra parte, el tecnológico de que un tío está intentando conmigo. Estáis escuchando, ¿no? En ese momento, le mande un mensaje. Bajito, pero sí. Se está escuchando, ¿no? Bajito, pero sí. Bajito. Vale, vale. La misma línea de mensaje de sangre es un asunto. Tiene que estar levantando pasta, pero bien. ¿Sabes? A llamarita, porque cae el resultado de llamarita, 3.000 euros. Fijaros, se ha oído flojito. Espero que tengáis el volumen en alto. Si no, luego lo volvéis a repetir con más alto el volumen. Bien, pero esto es una no víctima que se dio cuenta porque tenía su firewall humano actualizado y en algún momento dijo precisamente lo que dijo Lorenzo antes en el visiting. No, no. Voy a colgar. Voy a colgar y voy a llamar yo a mi banco para ver si realmente me estás haciendo la estafa. Pero fijaos el sentimiento que tiene esta no víctima, ¿vale? Este amigo que me envía, que esto es totalmente cierto, totalmente real. Están dando, fijaos, utilizando todas las estafas prácticamente a la vez. Están lanzando el smishing, están lanzando un vising a la vez. Eso te va a mandar a una página web donde es fraudulenta. Te están dando un número de identificación de una supuesta persona del banco. ¿Para qué? Para destrozarte, destrozarte todas tus defensas que tengas mentales en la cabeza. Con lo cual, es que se toman mucho trabajo, mucho tiempo para intentar robarnos el dinero. Y fijaos lo que dice la víctima, es que el nivel de sofisticación que utilizan es brutal. Es que es enorme. Y esta persona es una persona joven, ¿vale? Es una persona joven que, bueno, pues que no es del sector, pero sí está acostumbrada a mover facturas, está en el día a día. Y su miedo es, ostras, a personas que no tienen este tipo de situaciones, que no están tan acostumbradas o que le puede pillar en la guardia baja. Cuidado, cuánto dinero se pueden estar levantando, como dice él. Pero no os preocupéis. Voy a terminar en alto, ¿vale? Y aquí tenemos a nuestros defensores. Por supuesto, a King New Reeves, ¿vale? En Matrix. Porque, bueno, King New Reeves podría salir en absolutamente cualquiera de sus películas. Porque es King New Reeves, incluso haciendo de Dios en voz esponja, como salió. Y, por supuesto, al Capitán América, ¿vale? Soy el cibercapitán. Y tanto Steve Rogers como yo, como veis, por la cámara web, lo siento, no se puede apreciar demasiado, pero tenemos exactamente la misma comprensión física y el mismo cuerpo. Es decir, es que compartimos muchísimo más, además del escudo y de la estrella. ¿Y quién son? Bueno, pues en este caso son el CCNCER, que lo hace excepcionalmente bien protegiendo las entidades públicas. Tenemos a INCIBE, que nos ayuda a todos, a las empresas privadas y a todos los ciudadanos con campañas y ayudando de manera continua a difundir la ciberseguridad. El CNPIC para protección de infraestructuras críticas. Y, por supuesto, el mando conjunto del ciberespacio, Guardia Civil y Policía Nacional. Los cuales, además, están haciendo todos una labor total y absoluta en las zonas afectadas por la DANA. Por lo tanto, aquí se me pone un poco el vello de punta cuando hablo de ellos porque es que nos defienden en el mundo digital y lo están dando todo en el mundo físico ahora mismo. Y luego ya CSIR.es y Red Nacional de SOC, que son entidades que se han hecho público-privadas para compartir información y, en caso de ciberataque global, poder coger y defendernos. Y, además, fijaos que es que España ganó el Mundial de Ciberseguridad y derrotando a Israel, que creedme que Israel es muy buena en la parte de ciber. Cuando digan que en España no hay talento de ciberseguridad y que somos regulares, no. Claro que lo hay. Es que nos quedamos campeones en los Mundiales. Es que se nos rifan fuera de España para poder contar con los profesionales de aquí. Así que aquí tenéis a todos los defensores. Y, por último, y ya con esto acabo del todo, sí, es que somos muy buenos, perdona, porque estamos en horario infantil por la frase, pero lo ha dicho un mafioso, no lo ha dicho yo, pero es que la Guardia Civil no fue el FBI, no fue la CIA, no, no, fue la Guardia Civil quien detuvo a uno de los encargados de la infraestructura del Ransom, del OCB 3.0, este verano. Así que, sí, los malos serán muy buenos, pero nuestra Guardia Civil y nuestra Policía Nacional es muchísimo mejor y los coge a todos o, al menos, si pasan por España, aunque sea de vacaciones, los van a cazar también. Así que, bueno, aquí os dejo las entidades con las que estamos colaborando desde el Congreso para que... Bueno, Rafa, bueno, Rafa, qué decir, ¿vale? Se escuchaba bajito, ¿no?, cuando has puesto estos audios. Hay dos microsegundos que se te cortaba a ti la voz, que entraba yo a decirte que se cortaba y no me escuchabas, pero ha sido muy puntual, no se ha visto casi nada. Y eso, pero como tú has dicho, oye, que rescaten el vídeo, que los vídeos van a quedar disponibles para poder escuchar bien toda la conversación, pero que se ha entendido perfectamente. Y, bueno, que vengan a mí a decirme que en España no hay talento y que en España no se colabora, que esta muestra de este Congreso ha sido para demostrar el talentazo que hay aquí y los que no han podido entrar y que hay muchísima gente, ¿no?, como lo dijimos al principio, más de 500 personas en ese grupo ahí luchando y tal, y muchos más. O sea, ese es el número simplemente del chat. Y, desde luego, que hay talento, desde luego que hay ganas de ayudar y que vamos a por ello. Con lo cual, esos, ¿no?, cibervengadores, ciber ahí, ¿no?, directamente ahí luchando contra eso. Simplemente, ya Karen estaba diciendo, ¿hay alguna manera de ver el destino del enlace del SMS sin dejar el dedo pulsado? Bueno, hay una manera, pero tienes que ponerte la aplicación de SMS en el ordenador, ¿vale?, para hacerlo de manera segura. Porque yo no recomiendo que se coja y se pulse de ningún tipo de manera. Si tienes dudas, lo mejor es no pinchar. O sea, no hace falta que sepas lo que hay detrás. O sea, y si ya eres investigador, pues, pasas, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, pero quiere decir que es en ese sentido. O sea, no es dejar el dedo directamente ahí. Y, bueno, pues, luego, páginas como, por ejemplo, pues, el virus total, etcétera, en el que puedas copiar y pegar, pero sin haber metido el dedo y también haber mirado un poco el rastreo de ese tipo de cosas. Claro, es que el problema del SMS es que tenemos los dedos muy manazas. Y, entonces, a poco que dejes sin querer el dedo pulsado de menos o de más, te vas a ir a lo URL. Claro, claro. Yo digo que tenemos, sí, sí, perdona. No, no, y digo, hay veces que te vas a la página de phishing y no pasa nada si no metes datos, pero hay veces que sí pasa porque te descargas un malware y no te has enterado. En el mero hecho de pulsar, no iba a decir que, como tú dices, o sea, son manazas y tal, yo digo que tenemos una incontinencia clickera. Siempre es una frase que se utiliza mucho. Le hacemos click a todo lo que se menea y encima, pues, no se miran esas cosas y ya está. Simplemente otra puntualización que está diciendo, dice que una buena solución son las nuevas tarjetas que llevan el CVV dinámico, ¿vale? Sí, la verdad que sí. Una posibilidad dentro de lo que hay. Quiero agradecidos en nombre de la organización porque hayas estado aquí compartiendo con nosotros. Rafa, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Un abrazo muy fuerte a todos vosotros, ¿vale? A todos, en general. Así que mucha fuerza y mucho ánimo. Gracias, Rafa. Gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.